1, 2, 3 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Y la chola se mueve, se mueve Y la gente le grita, le grita Dale y pongo la chola, la chamba Para la quebradita, quebradita Y la chola se mueve, arrimo que le toque Ella baila de dos, no contiene su tirote El señor su, su, su Y sabor Ya casi nos vamos 1, 2, 3 Y contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chola luego, luego busca bailador Y la chola luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la chola se mueve, se mueve Y la gente le grita, le grita Dale y pongo la chola, la chola Para la quebradita, quebradita Y la chola se mueve, arrimo que le toque Ella baila de todo Lo que piensa es un trate Ritmo y sabor Con los anatillos de la costa Muévete Mario, muévete Freddy Y la chola se mueve, se mueve One, two, three Y la chola se mueve Y la gente le grita Dale y pongo la chola Para la quebradita Y la chola se mueve, arrimo que le toque Ella baila de todo Tu martes es un trate ¡Gracias!